En las negociaciones, en este capítulo, es que se nos va... Bueno, en otros capítulos también, pero en este asunto de las percepciones se nos va por un barranco el proceso de la negociación. ¿Por qué? Es un riesgo seguir negociando sin chequear a fondo suposiciones y percepciones. No siempre se puede rápidamente, desde luego aquí se podía hablar. Sin embargo, ¿qué hago yo que el otro concluye o deja de concluir ciertas cosas? ¿Cómo se entiende un pie? Yo quiero subir precios. ¿Cuál es el mensaje que quiero dar? Es arriesgado seguir jugando 30 en el mes 3. Es arriesgado. Yo te lo puedo decir, y Samuel también, y Eduardo, con propiedad estadística, que si usted juega 30, bueno, lo mismo que pasó aquí, no tengo que dar muchas vueltas, que si usted juega 30 en el mes 3, la mayoría de los grupos terminan en 30-30 más adelante. Entonces, en lugar de reaccionar, está siendo proactivo. Que tiene sus riesgos, ¿no es así? Sí. Que nos viene un lugar en mi tierra, dice. Bueno, no quería decir la frase, al final siempre la terminamos diciendo.